A ustedes les pasa que hay días que uno no sabe ni qué cocinar, o sea hay días que no tiene ni idea que hacer de comida, a mí me pasa, así que es por eso que hoy voy a hacer piedras, piedras guisadas, mentiras, se llaman mollejas también, en Honduras les decimos piedras pero muchos países les dicen mollejas de pollo y eso es lo que vamos a estar preparando el día de hoy por aquí, espero que les guste esta receta y que la pongan en práctica porque quedan deliciosas, tienen que hacer esta receta, así que mi gente ya sin más preámbulo vamos ya a ponerle el mejor sazón, por supuesto sazón latino con Liz, comencemos y miren que por aquí yo encuentro las mollejas de pollo en los supermercados, así vienen en bandejas y vean súper baratas, una libra en cada bandeja, barato verdad, muy económico este platillo que vamos a hacer fácil y rápido lo primero que vamos a hacer es lavarlas, yo las lavo con vinagre blanco pero también pueden utilizar limón para quitarle ese olorcito peculiar que tiene el pollo las dejo por 1 o 2 minutos y luego las vamos a enjuagar con suficiente agua y por aquí también tengo algunos de los vegetales que vamos a estar utilizando que son medio chile dulce, media cebolla, 3 dientes de ajo, 2 tomates y un manojo así de culantro o cilantro ya van a ir viendo lo fácil que es hacer estas mollejas de pollo guisadas, vamos a agregar aquí a una ollita un poquito de margarina mantequilla, lo que tengan ahí a la mano le agregué un chorrito de aceite también para comenzar a sofreír la cebolla, la cebolla la vamos a estar sofriendo junto con los dientes de ajo vamos a triturarlos o simplemente los cortan en trocitos o en pedacitos pequeños bien picadito entonces una vez que los tenemos así vamos a empezar a sofreír esto por aproximadamente 1 a 2 minutos una vez que ya doró un poquito la cebolla vamos a seguir agregando los demás vegetales que es el chile dulce vean como lo corté en pedacitos pequeños, también los tomates los cortamos en pedacitos bien pequeños agregamos todo esto acá y vamos a empezar a sofreír esto como que estuviéramos preparando un sofrito vamos a esperar que se sofría por unos 3 minutos una vez que veamos que el sofrito ya tiene esta apariencia es hora de agregar las mollejas vamos a empezar a agregarlas todas en la olla y luego también le vamos a agregar el culantro o cilantro así bien picadito vamos a revolver todo esto muy bien y ahora en este momento también le vamos a empezar a agregar todos los condimentos voy a empezar con pimienta, una cucharadita de pimienta, una cucharadita de cominos también le estoy agregando una cucharadita de consomé de pollo, una cucharadita de paprika, una cucharadita de cúrcuma y una cucharadita de perejil seco todos estos condimentos ustedes pueden ya sea combinar los que tienen en su casa o simplemente usar de los que tienen en su casa aquí simplemente les doy la idea de cómo hacer esta receta pero ustedes pueden ponerle su propio sazón ahora bien le vamos a estar agregando 3 cucharadas de salsina que esta salsina también es la misma pasta de tomate le agregamos y seguimos revolviendo vamos a seguir sofriendo todo esto, cocinándolo por unos 10 minutos y por supuesto no olvidemos agregar la sal, le estoy agregando pues al gusto una vez pasaron unos 10 minutos vamos a empezar a agregarle agua yo le voy a agregar aproximadamente unas 3 tazas de agua lo importante acá es que le agreguemos agua suficiente porque vamos a dejar cocinar esto por una hora pero antes también le vamos a estar agregando unas 2 hojitas de laurel al final solo tapamos la olla y la dejamos aquí cocinar a fuego medio por una hora les sugiero que cada 10 o 15 minutos estén pendientes de mover las mollejas para que no se les vayan a pegar y para que estén pendientes que no se vaya a secar el juguito si ven que se seca pues echan otro poquito de agua dependiendo que tan jugosas quieren que les quede al final entonces una vez pasó aproximadamente una hora vamos a chequear también que estén blanditas que tienen que quedar así como bien cociditas una vez que pasó esa hora probamos también el juguito que no le falte sal, que no le falte nada si creen que le falta algo simplemente ahí nomás le agregan y una vez que pasó una hora vamos a retirar este guiso de la estufa y aquí están nuestras mollejas de pollo guisadas miren esto quedó delicioso y el juguito o la salsa tienen que probarla quedan riquísimas cuéntenme en los comentarios si ustedes ya han probado las mollejas de pollo guisada si no las han probado tienen que hacer esta receta y me cuenten en los comentarios que les pareció aquí los voy a acompañar con un arroz blanco a mí me gusta así como agregarle juguito también al arroz o la salsita al final así es como se ve este platillo de mollejas de pollo guisadas con arroz y vegetales aquí vamos a darle una probadita y créanme que quedaron blanditas quien dijo que las piedras no se ablandaban para que vean están riquísimas y el juguito está delicioso quedaron mil de diez tienen que probar esta receta y bueno mi gente yo espero les haya gustado esta recetita que la pongan en práctica no olviden dejar un me gusta compartan los vídeos y también suscríbanse al canal si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguna de las próximas recetas yo por hoy me despido nos veremos la próxima vez con una nueva receta hasta la próxima bye